La campaña electoral, un maltrato, que nos dijimos cosas, las trompadas están en los estatutos, mira, y las trompadas, las confrontaciones, los enfrentamientos, los maltratos, ¿verdad? Están en nuestros procesos, ¿y qué vamos a hacer? Carajo, es que tenemos la sangre caliente, y por eso nuestras campañas son fragorosas, calientes, arrechas, porque así vamos. Ganó por primaria, se llama Juan Pablo Guanipa, y le ganamos a ustedes, ¿saben a quién le ganamos? Bueno, nosotros ganamos esa elección primaria, quienes hoy se presentan como candidatos sin ir a primarias, evidentemente no pueden ser considerados candidatos de la unidad, pero esto lo digo no solamente por ese caso, lo digo por todo el país, quizás hay alguna persona que dice, tengo que cuidar mi aspiración, bueno, yo quiero decirles que nosotros dimos un testimonio, yo tengo más de 30 años en la actividad política, burro chiquito siempre fue yo. En conversaciones con Guaripa, yo le dije a él, dos días antes que me pidió una conversación, le dije, mira, estira la liga, busquemos un punto intermedio, y él estaba de acuerdo, y estaba de acuerdo con ese punto intermedio, y juramentarse, y así se estaba trabajando desde varios puntos de vista. Esa es la verdad. Ahora, ¿qué pasó? ¿Quién le dio una orden? ¿Qué ocurrió? Porque a sus grandes aliados que fuimos nosotros nos fuimos consultados para tomar esa decisión, y le dije, lo último que tú debes hacer es tirar al pipote de la basura esa victoria. Lo primero que ocurrió después de la inmensa victoria del 6 de diciembre es que la unidad se fracturó. Había una suerte de pacto no escrito en función del cual el presidente de la Asamblea Nacional tenía que ser el representante de aquel partido que tuviera la mayor cantidad de diputados, y estaba ya mi amigo Julio Borges mandándose a hacer flu. Hubo una situación en la cual el señor Henry Ramos Alup recibió el apoyo de otras dos organizaciones, y de esa manera era él quien tenía la mayor cantidad de apoyos. Eso fracturó la instancia de elección real que tenía la oposición en ese momento. A partir de lo que ocurrió con la presidencia de la Asamblea Nacional, se fractura el G4, que ya me dijo en Primera Justicia, dijeron, ya esto no es un G4, esto es un 3 contra 1. En consecuencia, no asistimos más a esa instancia. Nos quedamos sin política, y en vez de una oferta política, se le hicieron al país tres ocurrencias. Abandono del cargo, juicio al presidente y marcha Miraflores. ¿Por qué eso era problemático? Bueno, el juicio al presidente no es chiste en la Constitución. El abandono del cargo es una excresencia tropical. Y finalmente, la marcha Miraflores no es una estrategia. La marcha Miraflores es una actividad. Bueno, de hecho, poco tiempo después pasamos, no una marcha, cuatro meses atendiendo convocatorias que iban de Altamira para el centro de Caracas, que eran sistemáticamente bloqueadas a la altura de Bellomont. Rebeldía ascendente, levantamiento nacional, hora cero y huelga general. Hubo un liderazgo que le dijo al pueblo venezolano que sí era posible, no solamente parar la constituyente, sino incluso, eventualmente, salir del régimen mediante la pura fuerza de la calle. Es que nos vamos a levantar en armas. ¿Ah? ¿Sí? Pero, no sé, hay algunos, por ejemplo, que eran alcaldes aquí hasta ayer, de repente agarraron un avión, se fueron para el norte, y allá descubren que no hay salida electoral. Se dan a levantar en armas en las rocayosas, en Wyoming. Una cosa extraña. Hay que hacer un balance de la salida, parte dos. Hay que decir, hay que explicarle al pueblo qué fue lo que ocurrió. Y los que hasta ayer estaban diciendo, huelga general, hora cero, levantamiento nacional, dijeron, por cierto, ayer elecciones pasó mañana, vota por mí. Yo debo confesarlo con asombro y con sorpresa y con pena ajena, cuando yo escucho a un candidato nuestro, en el centro del país, diciendo, es que perdí el contacto, perdí la conexión con mis testigos, me faltó el 30% de los testigos. ¡Guau! Aquí, en Miranda, donde teníamos el gobernador y donde él mismo era el alcalde del municipio más lenzamente poblado, perdieron el 30% de los testigos. Y cuando dice mi amigo Gerardo Bley, en la noche del 15 de octubre, fraude, por supuesto, todo el país, dijo, esa misma madrugada y en la mañana siguiente, ¿dónde están las actas? La respuesta que nos dan es que, no, chico, es un fraude que va más allá de las actas, es un fraude estructural, es un fraude sistémico. Y la oposición no entiende qué había pasado, ¿no entiende? Y cuando no entiende, entonces tiene la tendencia a cantar fraude. ¡Fraude! Ya ustedes saben lo que está pasando con la unidad democrática, ustedes saben lo que está ocurriendo, pues hablar de la unidad democrática es casi una invocación espiritista, cuando tú ya bajas al espíritu de alguien que ya no está entre nosotros. La unidad, la mesa de la unidad democrática falleció. La mesa de la unidad no existe. En la estructura que representan los partidos de la mesa de la unidad democrática, planteamos en esto que se, de alguna manera, hoy recoge una política y mañana la política entonces otra. Esto de que hoy es calle, más calle, después mañana son elecciones y después nadie entiende que el llamado entonces sea abstenernos. Es allí una política equivocada de aquello que se conoció como G4, que también le hizo mucho daño al país. Y ese G4 después se transformó en un G2, voluntad popular y primera justicia. Buena parte del país que se abstuvo de votar fue buena parte del país que a las que hacían dos semanas atrás se les dijo calle y el gobierno tiene una semana y le quedan dos semanas y después nadie salió a dar la cara o a darle cuenta al país cómo es que se podía cambiar hoy de una política de calle a una política electoral. Yo digo hacia afuera, no creo en el diálogo. No, por Dios, la negociación. ¿Quién puede hablar con esos bichos? Pero a la final terminan sentados escondidos. Entonces, ¿dónde está el doble discurso? Nosotros decimos sí creemos en el diálogo, promovemos el diálogo, la negociación y la reconciliación, pero no somos invitados. Y otros que dicen no creemos en el diálogo terminan en Santo Domingo reunidos escondidos. Eso es verdad. Y a mí que nadie me venga a echar cuento con eso porque eso es parte de la hipocresía de la política. Y cuando tú me planteas el caso de la causa R también es una incoherencia porque tú me dices a mí bueno, hay que convocar unas elecciones, unas primarias para escoger el candidato presidencial. Entonces no quieres participar en las municipales. ¿No les parece a ustedes que es una cosa absurda? Y muchos de los que dijeron no reconocemos esas instituciones terminaron en las elecciones regionales como aquellos que dijeron en una oportunidad es ilegítimo y todos los días lo decían es ilegítimo, es ilegítimo, te desconocemos, es ilegítimo y después terminaron en el Consejo Federal de Gobierno recibiendo los recursos del ilegítimo. Eso es mentira lo que estoy diciendo es la gran verdad. La mesa de la unidad cumplió un ciclo. La unidad, la mesa de la unidad democrática falleció. La mesa de la unidad no existe. Esta es la sentencia del día de ayer. En nombre de la representación nacional les quiero decir claramente qué significa para nosotros esta sentencia. frente a las fraudulentas decisiones de esa falsa constituyente así como lo hicimos. Así como lo hicimos también cuando tomamos la decisión de desconocer la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia. ratifico que lo que hizo la constituyente con el primer vicepresidente presidente Freddy Guevara está fuera de la ley. Está fuera de toda ley. Bueno, yo creo que el mundo entero sabe que eso es simplemente un abuso de poder. Eso es simplemente hacer las cosas porque le da la gana al gobierno con prescindencia de la ley, con prescindencia de la constitución, con prescindencia de lo que significa los derechos humanos y la legítima defensa simplemente por motivaciones políticas y lo único que ha hecho la constituyente es perseguir a los funcionarios utilizar ese poder absolutamente de manera arbitraria y lo que nos toca a nosotros es seguir luchando organizadamente recordemos que tenemos que organizarnos para unas elecciones presidenciales. Mira, yo creo que el asilo diplomático es una figura que existe en todo el mundo es una figura humanitaria es una figura de solidaridad política pero nos toca tener en este momento claridad, certeza de que hay un camino muy claro y ese camino es lograr vencer y cambiar este gobierno en los próximos meses para nombrar la plenaria. ¿Qué corresponde a la legislación? ¿Dónde va a nombrar a un nuevo vicepresidente? ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, no, porque Frey sigue siendo el vicepresidente de la Asamblea Nacional. No hay falta que ser en este caso. Para nosotros no lo va, se lo sigue siendo. Muchas gracias. ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que esperan los opositores de Venezuela? Posturas más radicales, posturas más coherentes, posturas más serias. ¿Qué se espera? Fíjate, Andrina, quizás los más coherentes en esto somos nosotros. Los ambiguos son los que nos han convocado a todo este conjunto de errores que nos tienen hoy donde estamos. Y los ambiguos son los que dijeron hace mucho tiempo bueno, el presidente es ilegítimo. También en este respaldo que merece la Asamblea una muestra de respaldo a ese único órgano que se mantiene en defensa de la Constitución. Usted es un presidente ilegítimo. A partir de aquí Nicolás Maduro ya no es presidente de Venezuela. Nicolás Maduro está fuera de la Constitución. Son los mismos que convocaron en una oportunidad, por ejemplo, en el tiempo más reciente, calle más calle que el gobierno la semana que viene cae. Vamos a reducir a ninguno de los derechos constitucionales que tenemos para seguir protestando en las calles. Salga y el día domingo en todas las arterias viales del país ahí nos vamos a concentrar. Hacemos un llamado para prepararnos a tomar las calles. La única solución que puede tener esta Venezuela es protestar en las calles y después sin darle ninguna explicación a la gente le dieron ahora vamos a las elecciones. Acción Democrática va a participar. Acción Democrática va a participar. En las regionales. Va a incluir su capacidad. En las regionales. Toda elección que esté en la Constitución nosotros vamos a participar. Todas las que estén. Las gobernadoras están en la Constitución. Ganar la mayoría de las gobernaciones este 15 de octubre. Fuerza y fe Venezuela a votar y a ganar. Yo le doy a las elecciones regionales una importancia enorme. Yo llamo al país que está descontento con la realidad a que salgamos a votar. Y después de las elecciones ahora van a la abstención. No es viable la participación electoral. Nosotros lo que estamos llamando es que en esta así no puede hacerse un proceso electoral en nuestro país. Ya la mayoría de los factores políticos asumimos que no basta simplemente salir a votar y defender el voto para derrotar al sistema. Y la decisión puede hablar por primera justicia es que nosotros no vamos a participar en las elecciones que están convocadas ahora. Entonces, ¿qué mensaje es eso? ¿Tú crees que con eso le estamos hablando claro al país? ¿Quiénes son los ambiguos? Entonces viene el trauma de la mayoría de la población y la gente dice ¿Cómo creer en la política? Son una mugre. Son con la madre y se acabó la historia. Devuelve ese pedacito a la última parte porque yo no la escuché bien. Los últimos 15 segundos. Yo no la escuché bien porque ustedes están armando un rollo ahí. ¿Tú crees que con eso le estamos hablando claro al país? ¿Quiénes son los ambiguos? Entonces viene el trauma de la mayoría de la población y la gente dice ¿Cómo creer en la política? Son una mugre. Son con la madre y se acabó la historia. Ustedes saben ustedes saben que yo tengo tres tres corresponsables. Unos son más responsables que otros mandan todas las semanas otros se hacen los locos. Franceschi es la estrella la estrella a Patricia ahorita tiene una crisis existencial que yo soy el que trabaja para ella está bien pues yo trabajo para ti ¿Tenemos ese de Patricia? Búscalo que yo soy el que trabajo para ella está bien y el otro es Urdaneta Urdaneta a veces va a trabajar y no nos manda no nos manda casi nada ahora pero Franceschi no, Franceschi es certero todo eso es casi siempre está aquí con nosotros y quiero quiero para que el país esté en cuenta porque Patricia está reclamando prestaciones sociales saca este video para escucharlo de todos esos disparates que dice Diosdado Cabello en los programas en su programa de los miércoles hoy extrajimos uno porque él por cierto dijo que yo trabajaba para el mazo que Patricia Poleo trabaja para el mazo no, no el mazo trabaja para nosotros los obliga porque ustedes saben que ahí se sienta todo el invitado y toda la gente que está ahí en ese a veces a veces hacen los programas hasta en un estadio y lo llenan de gente obligada vámonos para allá para el programa de Diosdado Cabello obligados no así que nosotros no trabajamos para ti Diosdado tú trabajas para nosotros quítenle la jerarquía a Henry Ramos Alub desprecienlo votenlo sáquenlo yo en el caso de ser una electora de Miranda yo digo yo prefiero abstenerme señor pero votar por un personaje como el que se revela en esa conversación yo jamás lo haría José Manuel Olivares de Primera Justicia insiste en estar en esa gobernación en participar en correr por esa gobernación que el ciudadano tiene que como ciegos pues o sea ir detrás de lo que ellos están diciendo porque es una estrategia que va a terminar resolviendo resolviendo ¿qué? resolviéndolos a ellos creo que esto de la mesa la unidad esto no resucita pero ni que le pongan ya es imposible que la gente porque ya la gente está bien digamos madura políticamente y les ve tú sabes le vemos pues te debo una quincena ¿ah? no 120 días no ay un realero dios mío querido 120 días y aquí los patrocinantes la embajada de Estados Unidos más nunca nos llamó que la teníamos ahí fija pues papá no, no no quisieron parar más nunca a lo mejor el embajador canadiense nos llama ahora para poner aquí alguna propaganda de ellos Patricia está bien yo trabajo para ti yo trabajo para ti pero sigue dándole duro que yo te saco a ti aquí en tu programa con el mazo dando sigue le dando duro epa ya va ya va esto no es un estadio esto es un teatro aquí tengo no sé un poco gente obligada mete la luz ahí a los obligados aquí mande un saludo a Patricia mande un saludo a Patricia saludo solidario Patricia saludo solidario saludo solidario saludo solidario saludo solidario saludo solidario saludo solidario epa uno agarra un camión un camión de esos de la guardia que vamos encontrando en la calle montese aquí para el programa y después los encerramos aquí y el que se salga y papá el que se salga lo castigamos llevándolo al otro programa entonces la única única conclusión de lo de ayer es que se tienen que ir ya se tienen que ir del poder en 2014 será recordado como el año en que los ciudadanos cambiamos la historia Maduro y su régimen fracasaron aislados y sin legitimidad tienen que irse los venezolanos los venezolanos vamos a hacer nuestro trabajo y lograremos una transición a la democracia y a la libertad muy pronto muy pronto muy pronto y el mandato fue que Maduro y su régimen se tienen que ir del poder este año 2016 hoy además hemos puesto a la dictadura en un callejón sin salida porque con o sin constituyentes Maduro se va Maduro se va buenos días tenemos el mismo presidente tenemos tenemos que sacarlos es darse cuenta de que fracasaste aceptarlo mirarte al espejo y decir fracasé me corresponde asumir asumir una posición que medité y consulté ampliamente quiero decirle a los zulianos con mucha fuerza con mucho amor que no los voy a dejar solos que voy a dar la cara por el pueblo del zulia y voy a asumir la gobernación del estado y los que estén dispuestos a arrodillarse los que estén dispuestos a ceder por un poquito de poder pero sacrificando con ese poquito de poder la esperanza de Venezuela que se vayan por otro lado mi respeto a Juan Pablo Guanipa que fue electo gobernador por el pueblo zuliano Juan Pablo Guanipa fue una elección primaria contra los Rosales y su partido otro dirigente supuestamente opositor dice mira si tú no agarras ese bucho yo sí me cribo entonces bueno parte de la politiquería y es por él por Guanipa por el pueblo por nuestros valores por nuestras convicciones que hoy asumo la postulación a la gobernación del sur yo creo que es una vergüenza esa rebateña política que me dejaste una hojita suelta aquí fuiste a pelear un derecho y yo me la robo entonces esto es mío porque es que a Manuel Rosales no le interesa el Zulia no le interesa para nada el ciudadano no le interesa la democracia lo que le interesa es su bolsillo volver a estar ahí para volver a agarrar contratos para volver a robar para volver a sellar los bolsillos como hombres y mujeres convencidos de que la salida de esta pesadilla de este drama que tiene Venezuela lo vamos a lograr por la vía electoral yo no estoy llamando a ninguna abstención yo sencillamente estoy diciendo que en una elección que es producto de un profundo fraude al Zulia yo no pienso participar este es el momento de las definiciones y el que no esté definido ahí está el camino de lo propio ahí está el camino denigrante no estás definido vete con Maduro si se va a juramentar ante la asamblea nacional constituyente ni ante la asamblea nacional constituyente ni ante miraflores llegaré nunca de rodillas llegaré de pie con la frente en alto a respetar a hacer respetar al Zulia a exigir respeto por el estado Zulia con la frente en alto a respetar a hacer respetar al Zulia a exigir respeto por el estado Zulia hay que taparse los ojos y cerrar los oídos hay que taparse los ojos y cerrar los oídos patria socialismo muerte patria socialismo muerte no creo que salgan a votar por Manuel Rosales ¿cómo hacen para ahora volver a retroceder la discusión y exculparnos o pedirnos disculpas de que teníamos razón de que se preparara un fraude gigantesco ellos no lo dicen no lo dicen y de una vez les digo incluso a la gente de María Corina a los amigos caramba exquisitos nunca tan bien ponderados como quien quiere ponderarlos lo mejor como yo de una vez se los digo mis amigos si ustedes son equívocos en la formulación de la política sobre que necesitamos la reforma de electoral necesitamos un nuevo CNE y unas elecciones bajo supervisión internacional quien más está en contra quien más está en contra pero eso es una ilusión una soberana tontería entonces ustedes no pueden decir eso como que se puede locar unas elecciones porque a veces dicen lo contrario con lo que estamos de acuerdo pero hay que echar al gobierno dice María Corina ajá estamos de acuerdo hay que primero expulsar la dictadura entonces déjense de hablar del bendito vicio de elegir porque es un vicio no elegir votar dejen de decir que hay unas elecciones posibles porque ese vicio chico lo tiene como se llama Borges que ya empezó con el vicio de que habrá que votar cómo se va a no sé cómo vamos a evitar que en pocos meses estemos ante una elección presidencial digo yo imbécil cuando vas a entender que esas elecciones tienen dos naturalezas distintas una habiendo echado a pedrada habiendo echado a piedra plomo y candela esta dictadura y hacer unas elecciones con esta dictadura o es que tú estás comprometido en un plan secreto de que el chavismo se retira del poder y les entregan a ustedes el gobierno y buscan un chamorro que bien pudiera ser tú o bien tú Julio Borges o Henry Ramos que nadie le cole esa vaina o Caprivito quien les quita la manía por querer unas elecciones primarias por si Guevara fue el primero que le oí esa vaina hay que entonces ir a la fuente de todo este lío ir a la fuente la mud capitula desde el primer día y el final con su línea de reconciliación de diálogo de cohabitación de no sé qué vaina el final es una propuesta de coexistencia con los chavistas o es que ustedes creen que esta vaina como creen estos imbéciles partidarios del caprilismo que esto se soluciona con Capriles presidente o Henry Ramos o Julio Borges presidente o Guevarita presidente o Leopoldito presidente no chico este es un problema histórico este es un este es un ve ve se lo estoy diciendo ese es el mejor ese es el mejor reportero que tiene con el mazo dando el mejor reportero que tiene con el mazo dando y casi ni reclama sueldo ni nada nada él se contenta que yo lo saque aquí me escribe por ahí me dice gracias jefe a Hernán Sabera que me manda mi mensaje gracias jefecito me sacaste otra vez te preparo algo bueno para la semana que viene dale Franceschi yo voy a ti a continuación en el nombre de la junta regional electoral acredita a la ciudadana Laidy Jorveis Gómez Flores como gobernadora del estado Táchira hoy el Táchira es libre gracias Táchira el pueblo humillado y oprimido hoy tiene una victoria sagrada gracias Táchira si se puede y aquí lo logramos es altamente improbable que pueda gobernar nada incluso sospecho que su vida política errática es ya a estas alturas caótica e ingobernable pero esta señora que no ahorra por supuesto palabras para glorificarse dice que el pueblo de Táchira la necesita desesperadamente el Táchira pudo vamos a seguir luchando vamos Venezuela el pueblo espera por nosotros vamos pueblo esta muchacha Lady Gómez que pobrecita ella que esa literalmente va a ser una figura decorativa literalmente una figura decorativa hay una parte donde donde ese señor el 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 ¿dónde es que es él? peruano la insulta ¿no? yo no lo voy a pasar aquí o cree él que la insulta en verdad no, no, no me da pena porque porque no, no, no de verdad porque ofende a la mujer no es a la no es a la señora ¿no se llama ella? Lady Gómez es a la mujer a la que ofende por eso metimos ese pedacito de Patricia ahí que que si no la saco mire compadre comienza a escribir 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 pero manda calidad ¿vale? ¿ah? tiene que tiene que mandar calidad porque si no manda calidad entonces un caliche y Patricia porque ahora ya estamos listos en Europa para sancionar para bloquear pasaportes para poner sanciones y seguir presionando para que haya una negociación política que les permita cambiar el CNE y que les permita cambiar esas condiciones entonces la lucha es cambiar esas condiciones para poder participar no participar con los mismos choros ¿no era el mismo planteamiento que hacíamos antes de las regionales? ¿no era el mismo planteamiento que hacíamos antes de las regionales? no, no porque el planteamiento antes de las regionales lo que pasa es que como yo siempre digo lo que pasa es que entonces cambiamos las prioridades pero después del 16 la gente dijo renovación de poderes ¿no era el mismo planteamiento que hacíamos antes de las regionales? no, no y en tercer lugar que sea el pueblo quien decida si convoca y respalda la renovación de los poderes públicos que se encuentran al margen de la constitución entonces en algún momento la oposición cambió eso pero esa era la donde consultó a la gente vayan a votar y díganos si ustedes quieren renovarlo ah sí ah no bueno pero entonces vamos a participar con este CNE no voy a criticar la oposición no voy a criticar la MUN porque creo que estamos tarde para eso lo que falta es orden conducción dirección liderazgo no voy a ir no voy a ir no voy a ir Gracias.